Bienvenidos a un nuevo episodio más de MicoPodcast, de MicoConcerts, un nuevo video, episodio número 20, lo cual hermoso, ya vamos, 20 episodios de este MicoPodcast, de esto que es MicoPodcast. MicoPodcast. Bueno, después la canción que le sigue, pero en general la intro a mí me gustó demasiado. Sí, sí. ¿Tú te refieres cuando van presentando los personajes, verdad? Claro, al principio. El principio de todo, viste que suelen usar la pantalla transparente y ponen, bueno, imágenes de los cantantes. Y bueno, esa intro oriental, tipo oriental que pusieron, que creo que es parecida a la del año pasado o es idéntica, a mí me gustó, por ejemplo. Pero no sé, es algo, una impresión que yo tengo que a mí, por ejemplo, me gustó porque es como diferente a las otras. Viste que, por ejemplo, Snowmico Live y MicoExpo usó la misma intro y esta, en cambio, es totalmente diferente. Es como otro rollo que tiene, es muy, más tranquila también. Es otro ambiente que tiene. Cambia totalmente diferente. O sea, cambia la perspectiva del concierto al comenzar porque decís, ah, esto no es MicoExpo. O esto no es Magical Mirai porque, o sea, se nota cuando un concierto es idéntico a otro. Más cuando comienzas con la misma introducción, ¿no? Sí. Yo pienso que hacer el concierto en China parece que como que cambiaron, porque también, además de que el intro es diferente a los demás, también la toma de cámara, que nosotros lo hablamos en el disco, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí. La toma de cámaras es totalmente random. Es como, en un momento empiezan a mostrar a la gente y hacen, no, no es como que muestran solo a la gente, no. Le hacen primeros planos a la cara de la pobre, el chino que está tranquilo, agitando y bailando. Y de la nada una cámara de frente debe ser re incómodo. O sea, yo me pondría muy incómodo. Ya de por sí sí hay cámaras, me pondría incómodo, imagínate, con una cámara de frente. Además, esos planos que hacen que yo creo, o bueno, los llamaba a mano alzada, como que al principio, ¿viste? Las primeras canciones como que sí, están buenas, están buenas, pero después de un tiempo, como en la sexta, séptima canción, ya te empezás a cansar, te empezás a marear, digo. Que estás como, no, por Dios, se mueve de mucho. Pero, mi teoría es que solo hay seis planos, pero bueno, no sé cuánto, seis, siete planos nomás. Pues no sé, no sé. Pero como estábamos diciendo, este, por ser este, bueno, yo pienso que es un staff diferente, como te dije. Y esa puede ser una de las razones por el cambio de, pues, de sonografía, eso también conlleva a un nuevo staff. Más el, lo que tú dijiste de la intro, que también este, bueno, puede ser el mismo Cristo con masa. Claro, creo, creo que quienes hacen los Miku With You y todo lo que sea en China de Miku, se llama Weibo, que creo que es una de las empresas que está a cargo de la organización y, bueno, parte de esto. Por, como está Tokio MX en los Magical Mirai o Wow Wow en los Miku Expo. Que, por ejemplo, ahora el Miku Expo ahora en París se va a transmitir. Creo que Weibo se hace cargo de todo lo que es China, o sea, todos los Miku Expo o Miku With You de China. Y por eso se, bueno, no sé si Miku, los Miku Expo, pero los Miku With You, por ejemplo, creo que se encarga Weibo. No estoy seguro, estoy poniendo la mano en el fuego sin saber, pero creo que, creo, que es así, porque he visto que Weibo es la que se encarga de estas cosas. Más que nada porque también hicieron un video de exhibición acerca de la exhibición que hubo de Miku With You, como si fuera una presentación, también. Y, bueno, ahí fue que seguramente habrán contratado para poner las cámaras y eso. Hay algunas tomas que están buenas, pero hay otras que, o, por ejemplo, hay momentos en algunas canciones en las que están 30 segundos con la misma toma y no cambia y es como, bueno, no acompaña las cámaras con lo que estás viendo. Porque, por ejemplo, en Magical Mirai o en Miku Expo intentan que, o sea, intentan que las cámaras te sientas como en movimiento y que las cámaras acompañen a los efectos. Y, en cambio, acá como que también les llegan tardas los efectos. En No Mother Goose, por ejemplo, cuando tendrían que frenar de golpe y hacer un zoom para atrás o, bueno, volver la cámara para atrás, como que se tardan y arrancan tarde eso y queda muy, muy raro. Hoy me estaba fijando, digo, que cuando estaba, estaba justo editando el concierto, me estaba fijando que eso tardó como dos segundos hasta que se dieron cuenta que tenían que hacerlo de la cámara. Y no quedó lindo, o sea, a mí, por ejemplo, no quedó lindo y eso que la canción es hermosa. O, bueno, después, no sé si será común, pero, bueno, viste que en los Magical Mirai o en los Miku Expo, cuando ponen a la banda, las cámaras de la banda, suelen ser fijas. Sí, exacto. Y acá como que no cambió eso. Pusieron cámaras a mano, moviéndose mientras ellos estaban tocando. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, me di cuenta. Es más. Es como que lo está poniendo un ángulo por debajo. Un ángulo por debajo y creo que esas mismas cámaras que usaron para la banda son las mismas que usaron para poder mostrar a la gente. Por eso digo que no hay muchas cámaras, es como que ahorraron en eso. O no había espacio también, no sé. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas cuando mandaron la foto del incidente de ese mismo concierto. Se notaba que había un montón de espacio por la esquina del público. No sé si tú lo notaste. Claro, claro. Ese fue hecho en Beijing. Este, el que se transmitió fue el de Shanghái. Sí, sí, ahora. Por eso también tengo una hipótesis de que cambian algunas canciones. Pero es una hipótesis que tengo por imágenes que hemos visto, o bueno, que no sé si viste, en la que está Romeo en Cinderella y en este concierto, por ejemplo, no aparece. Sí, tú dices el Celi rumoreado. El Celi rumoreado en sí ya como que es, la base es esa, como dije cuando vi el rumoreado, que la base iba a ser esa, pero que iban a cambiar alguna que otra canción. Por ejemplo, To Day The Future no apareció, Streaming Heart no apareció. Estoy, justo me preparé y puse los dos Celi, el rumoreado y el oficial, para decirte, ¿no? La agregaron Hibikase, que no estaba. Y también Pick Me Up, que bueno, si querés, hablamos de las canciones chinas también, que son bastante, a mí me gustaron. Sí, a mí también. Creo que, creo que, creo que le acertaron bien. Sí, nosotros habíamos hablado en Discord sobre eso también, de que en China escogieron a, escogieron las mejores canciones hechas por chinos. Y entonces en otros lugares, en otros conciertos, en vez de escoger canciones así de buenas, cogían otras personas, otras canciones que no, pues, que estaban me, pero no era lo suficiente para agradarme. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O sea, creo que esto, por ejemplo, te vas a sentir mal, pero esto lo había grabado, había grabado un poco acerca de esto, bueno, te conté recién. Había grabado un poco y hablé acerca de este tema porque era un, es un tema interesante el por qué, o sea, cuánto hay que regionalizar el concierto. Porque Miku With You, por ejemplo, ya se siente que es China el que lo crea y, como sabes, que Magical Mirai es japonés, o sea, en el sentido de que no hay una regionalización. Por ejemplo, ahora se van a París o a Londres y no vas a sentir que Miku va a cantar en francés o va a cantar en inglés, o sea, no va a haber como una regionalización del lugar o de ver qué autores hay. Que, como dijimos en Discord el otro día, no se interesan en buscar autores que vivan por ahí o que sean del idioma ese para que hagan canciones. O, en todo caso, que si no quieren buscar canciones nuevas, que traduzcan, pero que traduzcan con personas de ahí. O sea, que, salvo, sí, que sepan del idioma, que no hagan desastres como World en Stan's Call o, bueno. Bueno, Share in the World, por ejemplo, no está mal. A mí, por ejemplo, en lo personal, a mí no me molesta Share in the World. Por ejemplo, a la Pansy la odia. A mí, en lo personal, no me molesta. Y la versión en español tampoco. Siento que la versión en español no debería de existir, pero eso ya es un tema aparte. Sí, sí. No, y además, este, no debieron de traerlo por segunda vez en Miku Espo 2018. Claro, claro. O sea, teniendo, como yo le dije a Marvin, te dije hace un tiempo, teniendo autores y teniendo en el Song Contest canciones en español, ¿por qué no colocas las canciones de Song Contest? Aunque no hayan ganado, porque, o sea, no hayan ganado, pero colocarlas. Porque no tienes muchas canciones en español, o tienes muchas, pero no te interesa verlas. En cambio acá, buscaron autores, y yo creo que no es de parte de Krypton que lo hicieron, para mí lo hicieron de parte de los organizadores. El interesarse en buscar canciones en chino, que es lo que hicieron en la quinta canción, que no me acuerdo el nombre, lo tengo que buscar, lo tenía. Y Pick Me Up, son canciones muy buenas. Sarbo First Storm, que es de Deco 27, todas las demás son canciones originales. O sea, no me sale el nombre, pero podrían buscar otro tipo de canciones, así como, más de otro ritmo, porque son canciones parecidas a las de Mico. O sea, no tienen mucho, muchas cosas diferentes, ¿no? Salvo que es tan chino. Sí, sí. Las tres canciones para mí, o sea, son excelentes. O sea, no tengo que quejas, aparte de eso. No es como que, por ejemplo, el año pasado en Mico with You, no sé si lo viste, había canciones en chino, pero que no me llegaron a convencer. No motivaban, eran más graciosas, iban más al tono de humor. Que estas, por ejemplo, tenían un ritmo, a la gente acompañaba, que eso también es algo a destacar. Porque, por ejemplo, acá se vienen a Estados Unidos y la gente, quieras o no, no se nota que acompañe las canciones. Tampoco porque, no sé por qué, los asiáticos suelen acompañar todo. Cantaron letter song los chinos, siendo que no saben, no sé cuántos de ahí habrán sabido japonés, pero la cantaron, o sea. Pero, este, pues sí. No, es un tema, bueno, hablando de lo que sucede en Mico Expo, de los americanos. Bueno, pues existe un... Ay, mejor no voy a decir porque me voy a extender más. Sigue, sigue con el próximo tema, sí. Tengo otro punto a destacar, que es el escenario, vamos a hablar en general. Pongo el escenario como tema en específico para hablar. Y voy a dar el primer paso, que es el paso negativo. Que es, el escenario es lindo, o sea, la escenografía es linda, pero lo siento muy chico, lo siento como todo muy apretado, no sé por qué. Pues fíjate, tú le dices que es un punto negativo, pero para mí es un punto positivo. Y te voy a decir por qué. Este, yo no sé, puede ser que lo vea después de que terminemos esto, pero yo siento como que Mico se siente como que parte de la banda. No sé si tú me entiendas. Sí, 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 sí. En ese sentido sí lo veo así. Creo que, es más, en Letter Song, si ven Letter Song, se siente que Mico está ahí. Porque pusieron el fondo, en vez de estar en negro, lo pusieron en azul, algo que es raro en un concierto, pero bueno. Lo pusieron en azul y dejaban ver a Mico y a los artistas y parecía que estaba ahí. Pero yo no hablo más de Mico, sino porque hablo más de los LED. Están todos muy apretados, está todo como muy comprimido. A comparación del año pasado, que Mico With You era gigantesca el escenario. Pero este año fue como todo muy comprimido y fue la primera impresión que me dio, ¿no? Que es esa, o sea, primera impresión como tal, fue que, y por eso están en mis puntos, seguramente va a cambiar mi punto, o sea, mi forma de verlo va a cambiar. Pero mi primera impresión que tuve fue que el escenario era lindo, porque la escenografía fue hermosa. Y después vamos a hablar de las gráficas. La escenografía fue hermosa, pero sentía que estaba todo muy comprimido, muy compacto, como todo muy cerrado. No sé por qué, sentí como esa impresión. En mi opinión, pues no lo pensé así, pero sí. Puede ser, o sea, hay opiniones compartidas en ciertos casos, y en este puede ser que choquemos, porque es dependiendo de la perspectiva que cada uno lo vea. Exacto. Yo lo sentí muy así, o sea, quizás no se sienta así para otras personas, pero ya que hablamos de las gráficas, vamos a hablar de la colocación de los LEDs. Y de la forma que, no sé si te lo había comentado, o no sé si lo puse en el Discord, de que se forma como un espacio en el escenario. Ya que las gráficas se comparten en todos los LEDs, o sea, en todas las pantallas. Entonces hace como un espacio ahí en el que está Miku, y es rarísimo, se ve hermoso. Y ojalá lo aprovechen más, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Porque no suelen usar las pantallas así como las usaron este año, por ejemplo, sino suelen colocarlas ahí y poner una gráfica en movimiento, pero en este caso aprovecharon que cada pantalla tenía su forma y tenía su espacio y su tamaño, y las utilizaron de una manera que es asombroso. O sea, se ve, a mí, no tengo quejas en ese sentido, porque hace tiempo que no veo una escenografía tan linda e interactiva también. Porque, por ejemplo, la de Magical Mirai este año no es como que no me llega a convencer, más viendo esta. Sí. No, se pasaron aquí. Y también me encantó que, por lo menos el de Mother Goose, ¿un nuevo Mother Goose? Sí. Tú sabes, bueno, no me acuerdo, no sé si tú has visto el video de la canción original. Sí, sí, tengo que recordarlo bien, pero sí lo vi. Te lo voy a describir rapidito, es un background gris y blanco, y tiene un corazón blanco, gris. Claro, claro, sí, 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 que es el fondo típico, los colores típicos también de Wawaka. Exacto. Y entonces, me gustó que hicieron como que en las pantallas, que escogieron esos colores para tocar esa canción en específico. Sí, respetaron las gráficas, que es lo que, en eso nunca nos podemos quejar, porque las gráficas suelen, intentan respetar las canciones originales. Por ejemplo, Hibikase, que es como un mar electrónico, o bueno, en Magical Mirai 2017, en Dapple Rock, que intenta también tener algo parecido al video. Después, no sé, tenemos otros ejemplos que tenemos, por ejemplo, es Viva Happy, que las pantallas y los rebotes se ven en la pantalla, también eso es algo de destacar. Y en donde más se ve es en Rocky, no sé si te diste cuenta que al principio los rebotes se ven en las pantallas con colores violetas. Estoy viendo aquí el concierto. Lo quiere ver al detalle, pero te lo juro que es literal que los colores violetas, además el color violeta por el fondo, o sea, el video es en color violeta también. Oh, ok, sí, sí, ya lo estoy viendo. Se ven los rebotes en muchas canciones, no solo en esas, y me gusta porque es más interactiva la pantalla todavía, más de lo que podría llegar a ser, y podrían hacer un montón de cosas. Pero que, por ejemplo, en la introducción, que la pantalla transparente tenga las mismas imágenes que se ven en la pantalla LED, hace que se cree como un espacio, que es lo que decía hace un ratito, que se crea como un espacio ahí adentro en el que Miku está. Es medio raro, en Kimagure Merchit, por ejemplo, es alucinante cuando hacen un plano de todo el escenario, es alucinante cómo se ve. En otra canción que se suele ver así bastante, es en 8 hits, los colores, es como, es algo hermoso, a mí me gusta, por ejemplo, me encanta, y le puse alucinante le puse. Por lo menos, por lo menos en 8 hits, pues, no sé, para mí ya lo había visto en Miku Expo, y como que en Miku Wii U no me impactó tanto. No, sí, también vamos a poner otro tema, van a ser temas así, medio raros, así de ir metiendo los temas, porque 8 hits es la sucesora o la sucesora de Remote Control. Se está usando desde el Miku Expo del año pasado, o sea, no tiene un descanso, no va a tener descanso por unos años, yo creo, y no me parece mal, porque de una vez por todas nos estamos liberando de Remote Control, pero... Por fin que escucharon a Tom. Pero encima es del mismo autor, o sea, es como que se dijeron, Wonderful Opportunity, por favor, hace otra canción, que la vamos a poner en el concierto 6 años más. Fue algo así, yo creo, la charla. Sí, sí. Pero sí, este, volviendo otra vez en lo que estabas diciendo de Rocky, este, me gustó los detalles de, de que yo, no sé si tú lo notaste, como que en vez de, de solamente ser vago en el Violeta, o en, no sé, en otras personas dicen morado. Pero, eh, Violeta, Violeta, pues añadieron, añadieron, este, como que utensilios, eh, cassette, pues cosas diferentes que empatan al, pues al tema de, de la canción, pero no, pero en realidad no, no salen en, en, en el dibujo que hicieron para, para la canción. Claro, acompaña la canción, pero no es parte, o sea, es como que medio raro, o sea, no sé, no sé explicarme, pero sí. Sí, funciona como quiera, sí. De la parte, ahora que estamos hablando de los Kagamine, hay que hablar de, por tercera, tercera vez, están festejando el décimo aniversario. ¿Vela? Sí. Creo que, creo que festejaron más el, el décimo aniversario de los Kagamine que de Hatsune Miku, y se lo comenté a Marvin. Es como, sí, por Dios, no, no puede ser que, por tercera, segunda vez consecutiva y tercera vez en, dos años, festejen otra vez el décimo aniversario. Eh, con las mismas canciones que aparecieron en, Magical Miré 2018, y además, se equivocaron al principio de la, o sea, al principio del, cuando comienza lo del décimo aniversario, se equivocaron en las gráficas, lo corrigieron al instante, no sé si te diste cuenta en la palabra Kagamine Rin. Míralo, porque son segundos en las que la palabra no aparece bien y la corrigen al instante, es como, wow, qué velocidad, pero cuando lo vi, me reí mucho porque dijeron, oh, un error. Sí, ya lo vi, estoy aquí. Pero echaron para el lado, es lo que hicieron. Lo, lo, lo corrieron rápido porque sabían que sabían, o sea, que se equivocaron y no debería de estar eso donde está, pero por suerte lo pudieron corregir. En otros casos, quizás lo dejaban. Lo dejaban, sí. Pero en este, en este, en este concierto intentaron que no se vea, y eso es un punto a destacar porque, digo, que fueron rápidos y no lo dejaron ahí como si nada. Exacto. Ahora, por ejemplo, que estoy viendo otra vez algunas escenas del Miku With You, me encanta cuando ponen palabras a los costados de los, de conciertos, como, ¿viste los leds que hay a los costados? Que no, no están como de frente, ¿están de costado? Sí. Ponen palabras ahí y quedan hermosas. Sí, como el de, este, el 10 aniversario. El de 10 del aniversario, o por ejemplo cuando hay alguna palabra que la suelen poner ahí, o texto cuando va a cantar, o cosas así. Ah, cuando presentan este la banda, que también lo ponen. También cuando presentan a la banda, que queda Band Member, eh, sacaron el introduction porque no entraba. Sí. No entraba el introduction y dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo como está. Sí. Ah, por qué. Y ya que estamos con los kagamine, voy a, vamos a hablar de dos cosas. Primero, eh, si te parece bien que esté Bring It On. Sí. Eh, pues fíjate, este, la canción es buena y no, no la siento como que, este, aburrida por verla por segunda vez. Y. Apuesto a PC. Ese es el tema, ese es el tema, es que, eh, se anunció en Magical Mirage 2018 como la canción, eh, promocional de Magical Mirage 2018 de los kagamine. O sea, es como, es como lo que pasó con Sunplanet en Miku Expo. Es más o menos lo mismo, o sea, ¿está bien que aparezca o no? Porque es una, a mí es una gran canción, no tengo quejas con respecto a Bring It On, pero ¿está bien que aparezca? Pues, este, como dije, mientras traigan canciones buenas, este, por lo menos yo no tengo ese problema de que lo traigan de nuevo. Es verdad que va a cansar, va a cansar diciendo, ah, sí, traímos esta canción, pero es para celebrar lo mismo que celebramos ahorita. Sí, hace dos meses. Sí, que lo mismo sucedió con Sunplanet, que le dejaron el mismo vestido de Mirage para traerlo para los otros conciertos. Y es como que, mira, estamos celebrando lo que celebramos en el otro concierto pasado. No, no se ve muy bien esa parte, pero si ellos cambian, tú sabes, los disfraces, aunque el disfraz de Bring It On, por lo menos ese es muy casual, que no tiene como que mucho significativo. Claro, claro, no tiene mucho significativo porque este Proyectiva X es un solo módulo que apareció, así que no... Sí, pero por lo menos, este, si siguen enseñando a Sunplanet con el mismo vestido, pues ya... Sí, por ejemplo, Magical Mirage que apareció con el vestido del anterior Magical Mirage, o sea... Si lo hiciste para Miku Expo que la... En Miku Expo hicieron la coreografía con la vestimenta original de Miku, ¿por qué no presentas esa en Magical Mirage? O sea, ya no tiene sentido poner a Sunplanet con la vestimenta del año pasado, siendo que tenés a Green Serenite de Magical Mirage, por ejemplo, tenés a Green Serenite con la vestimenta de ese año. Es como medio raro, pero son algunas cosas que no lo piensan. Sí, yo creo que también sucedió lo mismo con Snow Miku, que creo que usaron los tres disfraces de los... Sí, aprovecharon que fue la segunda vez que hicieron un concierto de Snow Miku y dijeron, bueno, vamos a meter todos... Que también el mismo tema de Sunplanet. Sí, es más o menos lo mismo, pero también se puede llegar a justificar porque no aparecieron antes y... Es como la primera vez que aparecen, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y además Snow Miku tiene como una... Es diferente porque como que es el personaje de Snow Miku. En los juegos están todos los trajes de Snow Miku, es rarísimo, pero están todos los trajes. Ya es como algo que cada año el que salga un nuevo traje es un emblema, es como el emblema de Snow Miku. Y ahora que es el décimo aniversario vamos a tener que esperar un buen concierto. Y ojalá hagan algo parecido con la escenografía. Pues sí, yo espero que si van a traerlo otra vez a Sunplanet, esperemos que no. Pero bueno, no es tan malo, pero sí. Si van a traer a Sunplanet, pero por lo menos que cambien el vestuario y la coreografía. Porque si usan la misma coreografía, está cortando con un bastón que no tiene si lo cambian. Claro, encima el bastón no es muy lindo que llegamos. Y entonces, por lo menos ponerle el vestuario del mismo video, del video original de la canción. Uh, estaría muy bueno y creo que nunca lo pensaron. Sí, yo pensaba que cuando yo vi el vestuario, pues lo justifiqué porque era el vestuario que usaron para promocionar el concierto. Pero yo dije, pero ¿por qué este en Sunplanet? Porque Sunplanet no fue la canción originalmente para ese concierto, si no me equivoco. O sea, si hablas de Magical Mirai, Sunplanet era la canción promocional del año pasado. Este año podría haber aparecido con la vestimenta del video, que tampoco está malo y es muy buena. Y los mismos fans la piden porque es como un icono, ya quedó esa vestimenta. Sí, sí. Y entonces podrían haberlo hecho, creo que no lo habrán pensado seguro y también para ahorrar un poco más de dinero dijeron, bueno, no vamos a hacer porque tenemos que hacer un modelo 3D de vuelta. Un nuevo modelo y... Pues, pero, este, como volviendo otra vez a los cagamines, este, si lo siguen trayendo, no me está malo porque por los mismos puntos que ya habíamos hablado, este, y además, este, no hay mucha parte, yo pienso, déjame ponerlo así. Yo pienso que en lo que son los cagabines, si hacen lo mismo con Luke o Kaito o con Meiko, no me va a estar malo porque como son este personaje que no son los que usualmente son los principales, ¿entiendes? Y a veces, este, por lo menos esas canciones son la única manera de que tengan su... Claro, claro, claro. Y lo que estuvieron haciendo este año y creo que primero voy a, vamos a hablar de un tema, de una canción que siento que no va en el concierto y después hablo de lo de los cagamines. Pero, ya que estamos de los cagamines, quería hablar de Gemini y lo colgada que queda en el concierto. Ay, sí. Le pasó lo mismo que le pasó en Magical Mirai, o sea, es idéntico. Antes de entrar en Gemini, una introducción a ese tema, yo no sé si tú lo anotas, para mí, las canciones lentas que empezaron con Iko With You, yo las sentí como que más relajantes. No lo sentí como que lo pusieron ahí por sí, porque quisieron ponerlo. No, sí, claro. Para relajar un poco, ¿no? Sí, pasaba bien, pero cuando llegaron a Gemini, ahí es como que dañaron las cosas, no sé. Es que, o sea, es como medio raro, porque no es como que hay varias canciones lentas, sino es que está Rocky, tiene antes de Gemini, tenés Rocky, que es rapidísima, Ocho Hit, que también sigue de la misma manera, Bring it on, que explota, o sea, y después te ponen Gemini. Y después de eso, te ponen la introducción de la banda, que no es una canción lenta, es Nyan Cat, o sea, Gemini queda ahí, rarísima, y encima es larguísima la canción. Dura creo que siete minutos, o sea, yo lo paso. Si tengo que ver o volver a ver el concierto, te lo juro que lo paso, o sea, no dudo en frenarme y esperar a que la canción pase, porque traba el concierto, lo frena de una manera que no debería, y además, ahora los conciertos, y es una teoría que tengo, lo están haciendo todos rápidos, o sea, en el sentido de, vamos a poner todas canciones rápidas, que no haya mucho frenar, porque no, a la gente no le, o sea, te puede llegar a pagar un poco. Las canciones lentas, y más cuando te las ponen en el medio sola, por ejemplo, Glow, cuando te la ponen después de la canción china, la primera canción, y después te ponen a Takedo, y te ponen Glow en el medio, y es como, te apagan un poco, y es como, no sé, no la siento parte del concierto, sino la siento como colgada, y estamos de acuerdo en eso. Y ya que estamos, vamos a hablar de lo que están haciendo para poder también ponerle más canciones a los demás, que es poner a los Cagamine como solos, o sea, como juntos, y no ponerlos por separado. O sea, evitar las canciones de Cagamine Rin y de Cagamine Len separados, y poner más, por ejemplo, pusieron 2 de Luka, algo que es inimaginable en estos años. Que no son malas canciones, pero también, a Sorega, a Natano, Shiawase, Toshitemo, le pasa lo mismo que le pasa a Gemini. Porque es lenta, y es como, traba mucho, además tenés Snow Logic, que es rápida, y después le sigue Rocky, o sea, no saben, o siento que no están logrando poner bien el setlist, o colocándolo de buena manera. No, y además yo, bueno, pese que sea mi gusto, pero no sé, como que esas canciones lentas, no les escucho que los fans lo están pidiendo constantemente. Que si tú vas a hacer un cel y tú traes, pues, canciones que la gente está esperando escuchar, o que sabes que va a traer un... En todo caso, te las suelen poner, o bueno, en su tiempo las ponían las canciones lentas, casi al final, para poder apagar un poco el concierto y reventar con la canción final, que es lo que solían hacer antes del áncore, para poder que la última canción antes del áncore quede como la canción final, o sea, te ponen canciones tristes, lentas, para poder marcar como que ya está terminando el show, vamos a calmarnos un poco, para volver de golpe. Que es lo que ahora están intentando, como que no lo están haciendo bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué le pasa lo mismo a Letter Song, que es la última canción antes del áncore? Te ponen Where is Mine antes, o sea, prefiero terminar con Where is Mine antes que con Letter Song. Exacto. Más porque ahora son todos frenéticos los conciertos, antes, yo me quejo de que los Mikupas son frenéticos, estos no tienen de dónde agarrarlos, o sea, son dos horas en las que van rápido, 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 no nos vamos a frenar, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal!